Estamos con Puente Verde porque ya llegó al estudio María Ema Fierro Bañales. Ella es experta en huertos, es experta también en plantas, porque viene a informarnos. Fíjese qué interesante. El próximo sábado en La Sauceda va a haber un taller gratuito. Es gratuito, ¿verdad? Así es. Es un taller gratuito para aprender a hacer estanques en el jardín. Los estanques en el jardín son utilísimos a la hora del riego. Y también a la hora de poder hacer que crezca más el huerto, ¿no? Qué bonito poder administrar los recursos naturales. María Ema está aquí en el estudio y nos va a platicar acerca de este taller, cuándo se va a llevar a cabo, el horario y para qué sea útil. Muy buenos días. Muy buenos días, muchachas. Buenos días a todos. Miren, el próximo sábado vamos a tener un taller que es la creación de un estanque básico para jardín o huerta. ¿Por qué para jardín? Porque en toda huerta tiene que haber un jardín y en nuestra casa también pues tenemos un jardín y nos sirve el estanque porque descloramos el agua primero que nada. Segundo es un espejo de agua que nos va a ayudar a que haga evotranspiración y que guarde un clima propicio para las plantas de su alrededor. Esa es la primera. Lo segundo que voy a tratar en el curso, que ahorita se los comento, es que cómo poder utilizar un estanque para hacer un microclima. Un microclima, ¿para qué nos puede servir? Se escocha muy rimbombante, no lo es, es algo muy básico, pero nos sirve para sembrar plantas de clima tropical o ribereño. ¿Cuáles plantas pueden ser? Plátano, puede ser guayaba, puede ser yaca, puede ser guanábana, mamey, mango, aguacate. Esos son los árboles que podemos poner alrededor de un estanque. Yo sé que la mayoría de nosotros pues tendremos una casa pequeña, entonces no es necesario hacer un estanque muy grande. Puede ser un estanque pequeño donde le quepan que les gusta, 500 litros de agua o 200 litros de agua. Pero alrededor de ellos podemos poner otro tipo de plantas, como lo vamos a ver en el diseño de ese estanque. Porque no solamente es el taller de la elaboración de estanque, sino el diseño floral alrededor de este, de planta. Vamos a llevar algunos árboles y qué tipo de plantas, como ustedes saben a mí me gusta mucho el cultivo de la planta comestible, que nos brinde algo de alimento al mismo tiempo que nos brinde una mejora a nuestra ecología y a nuestro clima. Entonces, plantas más pequeñas puede haber té verde o sacate limón, té limoncillo o el pequeño. Podemos poner todas las aromáticas alrededor del estanque y les va a ir súper bien. Albahaca, hierbabuena, ruda, romero, té verde, orégano, cilantro, incluso hasta el apio. También puede estar ahí. También podemos poner jengibre. Podemos poner maracuyá. Todas esas especies pueden ir alrededor de un estanque que le van a brindar un follaje muy característico, muy bonito para un estanque y nos van a brindar alimento. Exacto. ¿En qué parte de la Sauceda se están reuniendo? Es en la entrada oriente, o sea, frente a la presa Belardo L. Rodríguez o en la entrada a la izquierda, inmediatamente ven ahí unos eucaliptos muy grandes. Ahí va a estar el estanque en el área del huerto de la Sauceda. ¿A qué hora se va a llevar a cabo este taller? ¿Es el próximo sábado? Es el próximo sábado. Sí, miren, el taller lo voy a dar a las 11 de la mañana. Yo soy la fundadora de un colectivo que se llama Huertos y Más y también pertenezco a un colectivo, un pequeño grupo que se llama Sauceda Power. En Sauceda Power vamos a tener un evento más temprano con Raúl Baca en el área de infantil, antigua estación del trenecito. Él va a empezar a las 8 y media. Cuando se termine ese evento, a las 11 se trasladan al huerto donde daré mi taller. Entonces, están aprovechando los diferentes espacios de la Sauceda para hacer tanto actividades. Raúl Baca reparó el... Carrusel. Raúl Baca reparó el carrusel de la Sauceda y poco a poco están rescatando los espacios. Ahorita fue del aire, te preguntaba si cualquiera puede ir a la Sauceda. Cualquiera puede ir a la Sauceda, solamente les comentaría que traten de estar en la primera fracción de la Sauceda, de la primera bomba hacia la entrada a oriente, ya que de esa bomba hacia allá hay una serie de guardias y por cuidado del área se han dado unos perros. Estos perros son algo bravos y peligrosos. Ya el Estado se está encargando de ellos, ¿no? Pero sí sería riesgoso para la ciudadanía que cruzaran más para allá. Nosotros cuando vemos a alguien entrar y nosotros andamos ahí porque nosotros vamos de 5 a 7 días de la semana, vemos que alguien entra, nosotros los seguimos y les brindamos un poquito de protección. Nos llevamos algo y hasta dónde pueden. ¿Por qué? Por esos animales. Pero sí puede ir prácticamente... Pues si entran, si entran. No está abierto al público. ¿Cuándo llegará el día que las autoridades se den cuenta que en la sociedad civil está pues... Clave. Y el propósito y la voluntad de rescatar espacios y áreas públicas, áreas verdes, como es en este caso el Parque Recreativo La Sauceda, que se encuentra pues abandonado, desconcesionado, vaya ya desde hace tantos años, han gastado dinero, millones en rescatarla, en proyecto consultivo para saber qué hacer con La Sauceda. Han gastado y gastado y gastado en asesores y bueno, al final de cuentas sigue abandonado y están la sociedad civil haciendo actividades como este tipo y aprovechando los espacios como es en este taller que se va a llevar a cabo el sábado en la entrada oriente frente a la presa Belardo L. Rodríguez. Entonces, Emma, ¿hay algo que te gustaría agregar? Si más gente se quiere unir al colectivo, tanto Huertos y Más o como Sauceda Power, ¿cuál es la manera que los pueden contactar? Bueno, pueden contactarme en mi número personal que es el 6622332304 o pueden entrar en cualquiera de nuestras páginas, en lo personal yo estoy en ambas, que es Huertos y Más y estoy en Sauceda Power también, ahí nos pueden contactar para ingresar. Yo, ¿qué les quisiera decir? Nosotros ya estamos haciendo un proyecto como sociedad, estamos haciendo un proyecto de diseño de la Sauceda de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, dividiéndolo por áreas, lo estamos elaborando para presentarlo nosotros también y se ha visto bien recibido por parte de las autoridades que nos han escuchado, si nos han escuchado y ¿qué les quiero decir? Por favor, un anse hermosillo necesita la Sauceda, no es que el hermosillo quiera la Sauceda, el hermosillo necesita la Sauceda, necesitamos más verde porque el clima en verano es realmente insoportable en nuestra ciudad. Y es realmente absurdo que teniendo una ciudad con una necesidad de áreas verdes, una ciudad con un clima seco, tengamos un área verde abandonada, un parque recreativo que hasta tiene su humedad y está abandonado, entonces qué bueno que la sociedad civil lo está rescatando poco a poquito, qué bueno que ha habido interés por parte de las autoridades, porque muchas veces ha habido gobiernos que ven la Sauceda pero con visión empresarial de convertirla en centro comercial, de convertirla en centro de convenciones y bueno, a partir de ahí es la misma sociedad civil quienes han detenido muchas veces esas ideas que se han proyectado que están encaminadas a todo, menos a darle a los hermosillenses un área recreativa. Así es, de hecho en la administración pasada nuestro lema fue la Sauceda no se vende, entonces en esta nueva administración nuestro lema es los ciudadanos nos merecemos la Sauceda y las autoridades nos la darán, entonces estamos luchando para ello. Admirable, admirable María Ema como también los grupos de rescate, la Sauceda de Rescate al Medio Ambiente y las áreas en general, Denise. Así es, felicidades María Ema y sobre todo la gente invitada al taller de este sábado y no se requiere gran espacio para poder tener un tanque precisamente ahí en nuestros hogares. No, mira, de hecho si tú tienes una casa de interés social y tu jardín es de dos metros por cinco o seis metros, solamente necesitas un metro por un metro para crear tu estanque. Puedes hacer algo muy pequeñito que te va a brindar mucha ayuda, mucha, mucha ayuda. ¿Por qué? Porque va a cambiar la perspectiva que tengas tú también de tu mismo hogar. Cuando tú llegues y tú veas esa área verde y veas ese espejo de agua dentro de tu hogar, tú vas a tener un lugar de contemplación, un lugar de relajamiento que va a brindar tranquilidad y aparte un microclima para aquella plantita que a lo mejor quieres tener y no puedes. De hecho yo pretendo llevar también de mi casa porque yo tengo batamote, hojarilla o como le digamos en Sonora y quiero implementarlo también en el estanque porque como bien sabemos en Hermosillo es muy utilizado el batamote para muchas cosas, para la medicina tradicional obviamente. Entonces quiero enseñarles a hacerlo a partir de un estanque. Muchas gracias María Ema como siempre por tu colaboración, ya bastante consultada María Ema. Son las ocho con un minuto, es momento de irnos a otro corte. Al regresar estará con nosotros en entrevista el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia la postura sobre el regreso a clases ya este cuarto día, este jueves. Así que quédese en Proyecto Puente. Puente Verde fue patrocinado por Proner Energy, los expertos en energía renovable.